Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional a finales del 2020 son el as bajo la manga del FSLN para intentar desarticular a la oposición de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre. Una de las normativas peligrosas es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, que se traduce como una pistola en la cabeza de cualquier adversario a Daniel Ortega. Desde mi punto de vista, pues, el Consejo Supremo Electoral no es autoridad penal, no ejerce jurisdicción penal, no puede imputar y declarar que algún ciudadano nicaragüense, candidato o no, pero estamos hablando obviamente de posibles candidatos, haya cometido algún delito. Yo creo incluso que eso sería más bien incurrir en un delito, prevaricar, abuso de funciones. Hay varios delitos que pueden cometer los funcionarios públicos y, pues, algunos de ellos implican ejercer atribuciones que no les corresponden. Entonces, en el supuesto que comentamos, mi opinión jurídica es que los órganos competentes tendrán que declarar que un individuo cometió un delito, dar la sentencia que corresponda y, con una certificación de esa sentencia, una vez agotados los recursos, cancelar la inscripción o no inscribir a un ciudadano candidato después de todos estos avatares que te estoy describiendo. El constitucionalista Gabriel Álvarez explica que el tema de las inhibiciones no es novedad en el país, pues ya la historia reciente registra atropellos a derechos políticos de los contrincantes al FSLN. Aquí hemos visto cualquier tipo de aberración jurídica y hemos visto que se atropellan y se acentrizan todos los principios más elementales de los estados democráticos. Y, lamentablemente, lo repito la palabra, siempre en contextos electorales vemos cómo se han suspendido las personerías jurídicas de partidos políticos cuando ya han inscrito a sus candidatos. Eso ocurrió con el partido MRS. Eso ocurrió con el partido conservador. Recordemos que al partido Yatama no se le permitió participar en las elecciones municipales del año 2000 sin ninguna justificación. Así se han inhibido a candidatos apelando a ordenamiento jurídico extranjero. Al diputado que en ese momento quiso ser diputado Maximino Rodríguez y a otros diputados se le aplicó una disposición colombiana para inhibirlo. Y así se han inhibido a cualquier cantidad de personas. Recordemos a los 27 diputados del Fli que se les defenestró o a los diputados Ocampo y Jarquín que sin base legal alguna, es decir, de la manera más arbitraria, se les despojó de sus escaños. Marcos Medina, Noticias 12.